A plena capacidad, la sección penal del Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos juzgó por dos delitos de atentados a Leonardo Díaz Carrasco, el que se desempeñaba como carretillero de productos agrícolas y que el pasado 2 de febrero de este año fue requerido por inspectores de la Dependencia Interna del Poder Popular, quienes durante su ejercicio detectaron la violación de precios topados por parte del vendedor. Con el fin de informarle sobre la infracción cometida y la multa correspondiente, además de comunicar sobre los mecanismos establecidos para reclamación en caso de inconformidad, Díaz Carrasco fue citado para el mercado cercano a donde realizaba la venta. En el momento de filmar el talón de la multa, el imputado le propinó golpes en el rostro a la inspectora y ante esa situación intervino su colega de trabajo, al que también agredió Díaz Carrasco, auxiliado de una de las pesas de la báscula de una balanza con la que le provocó lesiones que si bien no pusieron en peligro su vida, requirió asistencia médica para su curación. Los jueces actuantes, luego de valorar las pruebas practicadas en el juicio oral, consideraron responsable al acusado Leonardo Díaz Carrasco por dos delitos de atentados previstos en los artículos 182.1 y 182.1.4, incisos B y C, ambos del Código Penal, cinco años de privación de libertad como sanción conjunta y única a cumplir. Además, se le impuso las accesorias consistentes en la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional por igual término que la sanción principal. En la tramitación de la causa y el acto de juicio oral, se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la ley del proceso penal y en la Constitución de la República de Cuba. Al sancionado y la Fiscalía le asiste el derecho de interponer recursos de apelación contra la decisión del órgano judicial. Mayelin Dersol, Noticur.